Hola Virgo, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 22 de mayo de 2017 y un lunes inolvidable para los que estéis solteros, pues estaréis entrando en una especie de nueva relación sentimental que cambiará de forma radical tu manera de vivir. Tú tienes frente a ti tu propio destino y es el que debes tomar en tus manos. Cuídate de esas personas que dicen que el dinero puede hacerlo todo porque precisamente serían capaces de hacerlo todo por dinero y se te acercarán cuando puedes gastar con ellos, pero en el momento en que ya no puedas te dejarán a un lado y demostrarán su falsedad. Los verdaderos amigos se presentan siempre sin llamarles cuando realmente deben estar a tu lado. No pierdas la perspectiva en ningún momento. Procedamos a describir los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud, cuidado, querrás hacer muchas cosas simultáneamente porque te sentirás eufórico y eso es lo que menos te conviene hoy durante este ciclo astral, puesto que la precipitación causa estrés y el estrés y la tensión a su vez problemas orgánicos. No se trata de lanzarte atropelladamente a realizar cosas sin pensar en las consecuencias. En el trabajo, quienes te observan no dejan pasar tus cualidades, así que prepárate para algo muy bueno. Salen a relucir tus capacidades y con la experiencia acumulada a través de tu historial laboral, podrás asumir nuevas responsabilidades y obtener posiciones ventajosas dentro de tu empleo o de tu carrera. Finalmente, tus méritos serán reconocidos y si todavía no trabajas, aprovecha precisamente esta energía que acabo de describir para intentar encontrar una entrevista próximamente. En el amor, aprovecha esta noche de lunes para disfrutar tu amor con tu pareja, gozar la vida en común y dejar a un lado las preocupaciones cotidianas. ¿Tú sabes cómo? Pues tu signo del elemento intenso es uno de los más brillantes y decididos del zodíaco, regido por los astros y bendecido por el universo. Y como nuestra estrella, estarás brillando en estos días. Si no tienes pareja, lo mismo, aprovecha esta energía y sal a la búsqueda de gente nueva e interesante. Toma nota, Virgo, de tus números de la fortuna, porque hoy tienes el 5, el 16 y el 27. Hasta mañana, Virgo. Disfruta de tu día.